Porque soñamos con lo mismo Pasión Tricolor, siempre cerca del decano, con la mejor cobertura Siempre te acompañaremos donde estés Donde juegue nacional, ahí estaremos Tu radio, en los Estados Unidos, con la presencia de Cecilia Caputi Pasión, pasión, Tricolor Presenta Controls Control de plagas Los límites, los ponemos nosotros Transur Trading, agilidad y tiempo en movimientos internacionales de mercadería y negocios Transur.com.uy Arroz es Frocom, arroz uruguayo para el mundo www.frocom.com Adrián Muebles Infantiles, años de experiencia en elaboración de muebles para niños y bebés Pasaciones y remates Cadenazi, va a todo el país Cadenazi.com Mundo Hogar, tu mundo, tu hogar Lo mejor en electrodomésticos MundoHogar.com.uy Querubín, máximo poder de limpieza Querubín.uy Claro, con Claro prepago Recarga saldo, habla gratis y navega más Claro es simple Nissan Punta del Este Ahora, tu Nissan cero kilómetro Con un año de seguro total gratis www.nissanpuntadeleste.uy Red Pagos Progreso Siempre más cerca Desde el estadio, desde el parqueo de Japón Donde el bolso juegue Así sea en la nieve Te transmitimos el partido para vos ¿Qué le pareció como el encuentro de hoy? Una noche fría Pero yo creo que ustedes jugaron como planearon Buenas noches Sí La temperatura normal de este tiempo acá Acostumbrarse, nosotros venimos del calor Muchas horas de viaje Pero lo hemos manifestado en Uruguay Tomamos el partido con la seriedad que corresponde Por el rival, por el viaje Porque somos nacional Entonces hay que tomarlo como tal Y los jugadores lo han hecho de muy buena manera Y eso nos pone contentos para el camino que queremos hacer ¿Ya están listos para la Copa Libertadores? Sí, pero en principio tenemos que ganar en nuestra casa Por nuestro torneo Nos queremos hacer fuertes en nuestro torneo local Que es lo que buscamos Y obviamente en la Copa Libertadores Nos entusiasmo para que internacionalmente Nos pueda ir como creemos Felipe Carvalho y Matías Cardacho Tuvieron sus primeros minutos en Nacional ¿Cómo los viste? Bien Matías es un jugador de experiencia Que conoce y tenía muchas ganas de estar Sabemos lo que nos puede dar Y hoy fueron los primeros 90 minutos Que les tocaron Bueno, estar pronto Estar atento para cuando lo toque Lo pueda hacer de buena manera Como lo ha hecho hoy Y lo de Luis Felipe Acostumbrándose al equipo Acostumbrándose al grupo Sabemos lo que nos puede dar Solamente es tiempo y conocimiento con sus compañeros ¿Qué pensó usted del gol de Rodríguez el día de hoy? Bueno, Santiago es un juvenil que está teniendo sus primeros minutos Lo está demostrando y está queriendo ganarse sus minutos en cancha Con el equipo titular Y bueno, hoy me parece que dio otra muestra de querer estar Y de las ganas que tiene de participar en el equipo Santana tuvo, me parece, buenos minutos en el primer tiempo No sé si coincidís ¿Salió en el segundo tiempo? ¿Fue una decisión técnica? ¿Fue algo físico? Sí, para cuidar el físico Lo había hecho los 90 minutos en el último partido Lo mismo que Matías Entonces compensamos 45 minutos cada uno Los que no venían jugando hicieron más minutos Que los que lo han hecho el último partido Entonces tratamos de compensar los minutos Por el viaje largo que hemos tenido ¿Qué sabías del equipo de Seattle Saunders antes de venir? Sabíamos que tiene un gran entrenador De la forma que tiene de jugar Generalmente juega 4-2-3-1 Con Lodeiro suelto ahí Por detrás de los volantes Que busca la profundidad con sus laterales Lo han hecho de muy buena manera Pero creo que nosotros nos hemos defendido bien Hemos presionado bien la salida Entendiendo cómo quería salir jugando Los Saunders Y nada Es un equipo que le han faltado varios jugadores Están en formación Con algunas incorporaciones Con algunos juveniles Es tiempo y todavía Están en el momento de preparación Para iniciar su torneo ¿Estamos esperando un equipo Con más titulares? A lo mejor que hubiera Pues un poco más de resistencia El día de hoy No, no más de resistencia Porque lo han hecho bien Nosotros vinimos Como corresponde Trayendo a todo el equipo ¿En términos generales Crees que valió la pena Obviamente la venida Después de haber empatado Con el Liverpool En este momento No es el ideal Es un viaje largo O muy largo Para nosotros Con muchas escalas Horas de diferencia Diferente clima En otra ocasión Hubiese sido Ideal Competir con Con estos equipos Pero En este momento No era el ideal Profesor ¿Y no le ¿Usted no le consultaron Para aceptar un partido Como este? Ya había Se había firmado Y se había pactado Con la dirigencia anterior Y nosotros Debemos ser responsables Por lo que se ha firmado Y Tenemos que ser respetuosos Ante Ante esas situaciones Revolve a los futbolísticos En el primer tiempo Vimos mucha rotación Tanto del Chori Castro Con Santi Rodríguez En la zona de volantes Cambiándose de lado Eso es algo que estaba marcado O se dio así En la impronta del partido Buscamos que Sabemos Dónde quieren Queremos que inicien Pero no sabemos Dónde va a estar El espacio para atacar Lo tienen que buscar Necesitamos esa rotación Pero bueno Te dije recién Sabemos Dónde Dónde pretendemos Iniciar El ataque Pero no sabemos Dónde vamos a finalizar Entonces A partir de ahí Tenemos que encontrar Los espacios correspondientes Para tener un buen ataque El equipo ha jugado En la línea de 5 En la línea de 4 ¿Hay alguna que usted prefiera O que cree que el equipo Puede responder mejor? De acuerdo A como nos plantea El rival Entendemos que tenemos Las dos variantes Como para Para atacar Para defender Con línea de 3 Momentáneamente Digamos Con tres defensores Eso también Lo han hecho Tanto El Bocha Cardacho Como Joaquín Arzura La línea de 3 En salida Para progresar De buena manera Mismo con Condos centrales Buscamos tener Variante Para no Según como nos presiona El rival Entender las posibilidades Que tenemos de ataque Perdón A pesar de la De los obstáculos Y de ser un amistoso ¿Cuáles eran los objetivos? Y se cumplieron De algunos de esos Los objetivos eran claros Para nosotros Era Seguir creciendo Con la idea del juego Que esa idea del juego Se empiece A impregnar Como el ADN Del equipo Y obviamente Ante esas situaciones Necesitamos ganar Una victoria Digamos Rotando De esa manera O con el juego Que han mostrado Los chicos Digamos Creemos que Que vamos Por un buen camino ¿Por qué no Fue un voto Hoy Esteban Conde? Porque Digamos Necesitamos que Luis También Sume sus minutos Es un gran arquero Un arquero Que Que si te haría Con los minutos Normales De cualquier arquero Es un arquero de selección Entonces tenemos Esa Esa posibilidad Coco Lo está haciendo De gran manera Bueno Tenemos esa competencia Interna Y esa posibilidad De que bueno Todos tienen que entender Que cada vez que le toca Hay que responder A esos minutos Para Para lo que Pretenden Eduardo ¿Te sorprendió Lo de los hinchas Tanto en el hotel De Miami Como en el hotel De acá De Seattle Tanto loco Pero bueno Está Bienvenido Sabemos que Muy pocas veces Viene el equipo A estas ciudades Por la lejanía Y bueno El calor Que hemos recibido Es genial Somos pasión tricolor Tienes 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 Tienes